Mirad este vídeo, por favor. No hay una sola forma de ser feminista. Bueno, sí, sí la hay. Ser feminista es pensar que el sujeto mujer es una construcción política del sistema heteropatriarcal para mantenernos oprimidas. Es decir, ser feminista es pensar que todas las personas deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades independientemente de cómo se nos lea, que es así como muy fácil. Pero, últimamente, y como el feminismo está de moda, han surgido una serie de señoros que pretenden diferenciar a las feministas buenas de las feministas malas. Estos señoros, en un alarde de machunismo muy propio de su condición, pretenden decirnos cuáles son las feministas verdaderas y cuáles son una especie de impostoras feminazis hembristas que solo hemos venido aquí a joderles a ellos la vida. Que un poco tienen razón. Hay algunos que pensarán que esta mujer es alguien que odia a los hombres. Hay otros que verán a esta mujer y pensarán está luchando por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Bien, pues no es ninguna de las dos. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una persona que ha alcanzado su edad adulta y ha fracasado en la vida. En los bares hay muchos, estos. Nunca habéis visto en los bares que a veces se acerca gente que habitualmente son mayores que vosotros y os empieza a enseñar cosas. Y empiezan a hablar. Que tienen un trabajo de mierda, que tal. ¿Qué pasa? Pues que la vida no les ha llevado donde ellos han querido. Y necesitan un aplauso. Necesitan que les aplaudan. Necesitan un momento en el día para que alguien les aplauda. Para justificarse que no son unos fracasados en la vida. Y no critico esa actitud. De hecho me parece cojonudo, porque yo lo he hecho también. De hecho yo lo hago. Creo que lo hace todo el mundo. Pero en los bares sí, porque es otro ambiente. Estás con una copita, hay música, hay rollito. Se puede charlar cosas interesantes para pasar el rato. Esta mujer está utilizando todo lo que ha aprendido en la vida y no le ha servido para nada para que le valga de algo y poder lucrarse con ello. No está luchando por nada. A las personas que más les importa una mierda todo esto son las personas que lo promueven. Quiere lucrarse con ello. Y quiere convencer a los jóvenes, desde una posición superior habitualmente por la edad, para poder lucrarse. ¿Qué está diciendo? Si solamente dice obviedades. El 90 y tantos por ciento de las mujeres, en algún momento de su vida, o dos o tres, se van a sentir acosadas, o incómodas, porque algún hombre se va a insinuar sexualmente, o tal. Sí y qué. Sí y qué. Yo también te puedo decir que el 95% de los hombres, en algún momento de su vida, van a tener una situación en la que se van a tener que pelear por culpa de una mujer. Y no me lo llevo a mi terreno masculino. Es interesante este vídeo. Mirad cómo empieza. Hoy vamos a hablar de calientapollas. Calientapollas. Según la RAE, calientapollas es... Sí, sí. Esta palabra está en la RAE. Persona que excita sexualmente a un hombre sin intención de satisfacerlo. ¿Cómo te quedas? Esta vez la RAE lo ha clavado. Y aquí hay dos cosas estupendas. Nosotras somos las que excitamos a los hombres. No se excitan ellos solos. ¿Qué va? Tenemos una intención. ¿O no? Al hacerlo. Y el hecho en sí de excitar lleva ya intrínsecamente en sí un poquito la responsabilidad de satisfacer. En esta definición tan bonita y tan cortita, la RAE ha hecho una descripción perfecta de cuál es la posición de las mujeres, de nuestro deseo sexual en el heteropatriarcado. Estamos legitimando la violencia contra las mujeres y la cultura de la violación. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Según cómo empieza ella el vídeo y según cómo ella lo continúa, ya no tiene lógica lo que dice. Porque la RAE dice que es una persona que excita a un hombre sexualmente. Es decir, si es una persona, no significa que sea una mujer. Es una persona. No lo dice la RAE, que es una mujer. Es una persona. Da igual lo que sea. Que excita a un hombre. Es decir, que sí hay voluntariedad de hacerlo. Entonces, como esta mujer, pienso que o lo está haciendo aposta, o no sabe leer, o no sabe interpretar, pues con otras cosas que dice en estos vídeos, como por ejemplo esta. La principal causa de muerte de mujeres entre 15 y 44 años es la violencia machista. ¿Dónde está el informe de la Organización Mundial de la Salud que diga, como ha dicho de las mujeres, que la violencia contra los hombres tiene dimensiones de pandemia? ¿Dónde? Me hizo pensar, es decir, ¿es la principal causa de la muerte de la mujer la violencia machista? Bien, para empezar, la violencia de género está mal semánticamente. Porque violencia de género significa que un hombre mata a una mujer o una mujer a un hombre por el simple hecho de ser mujer o de ser hombre. O sea, por el simple hecho de ser del sexo contrario. Yo me imaginé este ejemplo. Muy tonto, pero es un ejemplo. Imagínate que estás en un bar. Dos tíos en un bar. Y uno le quita la copa al otro por algún error o yo qué sé, cualquier gilipolle. Y se pegan. Hay agresiones mutuas. Vale, ¿qué ocurre ahí? Pues nada, ¿no? Vale. ¿Y si un hombre es blanco y el otro es negro? ¿Hay violencia racial? ¿Y si la hay? ¿Es del blanco al negro o del negro al blanco? Violencia racial significaría que se está pegando el blanco con el negro, por ejemplo, por el simple hecho de ser negro. Pero no se está pegando por eso. Se está pegando porque le ha quitado una copa. Entonces, ¿hay violencia racial ahí? ¿Y si es un hombre y una mujer? ¿Hay violencia de género ahí? ¿Y si es un hombre y una mujer negra? ¿Hay violencia de género y violencia racial? ¿Y si es un hombre contra una mujer negra y judía? ¿Hay violencia de género, hay violencia racial y de creencia religiosa? ¿Y si es una mujer negra, judía y transexual? ¿Se añade un delito más por homófobo? Entonces, cuando esa agresión se vaya, cuando se denuncie al hombre blanco ¿le van a denunciar por cuatro delitos? Pues chicos o chicas pegadme a mí que solo os van a denunciar por uno. Entonces, como eso es una memez yo me imaginaba que la OMS no podía registrar esa memez porque es una cosa seria no como estos vídeos es algo serio y decidí buscar ese informe de la OMS que dice ella y para mi no sorpresa descubrí que eso de violencia de género no existe y que lo llaman violencia interpersonal es decir, de persona a persona y resulta que la principal causa de las muertes de mujeres no es la violencia interpersonal de hecho en este informe es la quinta y es la quinta porque se hace la media entre los hombres y las mujeres porque para los hombres es la cuarta y para las mujeres es la novena y mirad la diferencia que hay entre la primera de mujeres y la quinta de mujeres y no solamente eso es que este informe tampoco es del 2015 las causas de muerte que más habían subido las 10 primeras causas de muerte que más han subido ese año no es el total de las causas de muerte este es el informe con el total de las causas de muerte y sabéis en qué puesto está la violencia interpersonal en el número 47 y cuando hablamos de violencia interpersonal significa que es de hombres a mujeres y de mujeres a mujeres y mirad la diferencia que hay entre los hombres muertos por violencia y las mujeres muertas por violencia interpersonal y en todo esto tampoco contamos con que la mayor tasa de suicidios es de hombres el 80% de las personas que se suicidan son hombres y de esos hombres que se suicidan el 70% son por violencia de género por denuncias falsas por ataques contra ellos porque eso sí que existe de verdad y ahí es donde voy todo esto del feminismo de ahora es mentira esto es una treta para conseguir dinero y subvenciones estatales y europeas la mujer occidental es la especie humana más protegida y más privilegiada de toda la historia y esta gente lo sabe y para seguir protegiéndola la unión europea y las subvenciones estatales dan 30.000 millones de euros anuales a este tipo de asociaciones y para que les den más dinero necesitan causas de violencia machista y la sexta hizo un reportaje de esto diciendo que era la principal causa de muertes a mujeres la realidad es que en España hoy en día si una mujer va a una comisaría y denuncia que su pareja o su expareja le ha maltratado físicamente o psicológicamente ese mismo día o al día siguiente la policía se presenta en su casa y le meten en la cárcel sin pruebas y sin nada y eso al revés no pasa el artículo de la constitución española que dicen que todos los españoles somos iguales ante la ley es mentira por este caso porque la mitad de la población puede meter a la otra mitad en la cárcel gratuitamente solo si le apetece ¿dónde está el patriarcado en la sociedad? la bala de plata ¿sabéis lo que es la bala de plata? la bala de plata es como se le llama a la hoja de ruta a seguir en estas denuncias falsas de mujeres a hombres para empezar si vas a denunciar a un hombre por malos tratos no tienes que llevar ninguna prueba preferiblemente hazlo el viernes porque así va a pasar el fin de semana entero en la cárcel no solo un día y mientras está en la cárcel durante el fin de semana les preparan a esas mujeres los requisitos que tienen que seguir para poder denunciarle y poder meterle en la cárcel sacarle una pensión quedarse con el niño y hacer lo que a ella se les ponga de la polla y poder vivir gratis la bala de plata cuando se dice que el 0,0001 de las denuncias son falsas ¿pero de verdad alguien se cree eso? cuando hay tantas subvenciones para que la mujer pueda vivir gratuitamente el resto de su vida ¿crees que no lo van a utilizar? porque si no hay denuncias no hay subvenciones necesitan que hayan denuncias por eso se admiten todas las denuncias sean falsas o no y si son falsas no se le borra el estigma de maltratador al hombre pueden pasar años hasta que se demuestre que eso es falso ¿sabéis cómo se le llama eso? ¿sabéis qué tipo de personas quieren vivir de subvenciones por llevar a inocentes a la cárcel? víctimas víctimas esto no es una cuestión de violencia de género ni de igualdad de derechos es una actitud ante la vida de ser una víctima pero ante la vida no porque la sociedad te tenga que decir que eres una víctima es una actitud derrotista y derrotada que es lo que estáis promoviendo a las chicas jóvenes que son víctimas y que están derrotadas por nacimiento y yo veo una mujer y a mí no me parece ninguna víctima una mujer una mujer se sabe defender a las mujeres hay que educarlas para que se puedan defender ante el mundo igual que se le educa a los hombres para que se defiendan ante el mundo ante hijos de puta o ante hijas de puta no decir las pobrecitas que habéis nacido mujeres necesitamos que la sociedad os proteja más todavía las mujeres tenéis que asumir que el feminismo está basado en que tengáis privilegios a costa de nuestros derechos así que lo primero que tenéis que hacer es renunciar a ellos mi abuela mi abuela nunca fue al colegio mi abuela estuvo en la cárcel porque trabajaba limpiándole la casa a un republicano y a ese republicano le metieron en la cárcel a él y a todo su servicio porque era millonario y mi abuela simplemente por pertenecer al servicio fue a la cárcel mi abuela nació en un pueblecito de Cáceres que se llama Zorita estuvo en Londres viviendo sirviendo a una mujer rica luego se mudó a Madrid conoció a mi abuelo y se casó con mi abuelo mi abuela por ahí por los años 50 aquí en Madrid se estaba construyendo unos pisos en una zona no recuerdo a la cual y mi abuela tenía dinero para comprar algunos pisos de esos y ella pensó si pudiera comprarme estos pisos el día de mañana se van a revalorizar los puedo vender y puedo ganar mucho dinero en los años 50 una cateta de pueblo sin estudios pensó eso cuando fue a hacerse una empresa para poder comprar los pisos no le dejaron porque ya estaba casado con mi abuelo y necesitaba el permiso de mi abuelo y mi abuelo no la dejó si hubiera estado soltera sí se podía haber hecho una empresa pero al estar casada necesitaba el permiso de mi abuelo y mi abuelo no se lo concedió hoy en día mi abuela tiene 82 años hace la compra todos los días va ella con la compra a todas partes la sube tres pisos sin ascensor limpia toda la casa todos los días mide metro y medio y la ves con un brazo levantando el sofá y con el otro brazo pasando el aspirador y sabes lo que le digo yo a mi abuela le digo joder abuela que fuerte eres y sabes lo que me dice mi abuela sí es que yo soy muy fuerte sabes lo que me dice a mi mi abuela cuando me habla de esos pisos me dice joder hijo que lástima porque si me hubiera dejado tu abuelo comprar los pisos ahora seríamos millonarios y te lo podría dar todo a ti eso es una actitud ante la vida fracaso tras fracaso tras fracaso y sabes lo que te dice mi abuela con 82 años que le dobla la edad a esta mujer de los vídeos que ha sufrido todas las injusticias del mundo de verdad sabes lo que te dice mi abuela soy muy fuerte no llora como esta esta mujer llora como una niña es que solo queremos que nos tratéis como personas normales y solo a mi abuela a ver si tienes valor sabrás tú lo que es que te traten mal y sufrir injusticias de verdad y eso se hace hoy en día porque son frívolas porque frivolizan porque como no existe ese patriarcado ni esa opresión pueden decir todas estas gilipolleces gratuitamente y pueden sacarle dinero a quien sea díselo a mi abuela mide metro y medio y no la tose ni Dios y no la tose ni Dios no porque yo vaya a defenderla ella me defiende a mí y todas las injusticias que ella ha sufrido las siente porque sus nietos no pueden tener la vida que ella hubiera podido conseguir si no hubiera estado oprimida no porque ella hubiera estado oprimida sino porque sus nietos les faltan cosas que ella podría haber conseguido para ellos porque piensa antes en los suyos que en ella misma como hacen las mujeres de verdad que no son víctimas son frivolidades a una persona adulta le importa una mierda lo que piense de otra persona adulta y lo que sienta a mí en el fondo no me importa que existan feministas ni el lobby LGTBI ni nazis ni franquistas ni comunistas ni nacionalistas a mí no me importa que existan esa gente y que piensen de esa manera mientras no sean violentos porque yo tengo confianza en mí mismo y la confianza en uno mismo es lo que te permite triunfar y alcanzar el éxito personal y ganar a la inmensa competencia que tienes en una sociedad libre y abierta a todas las ideas así que nada chicos bueno espero que os haya gustado el vídeo compartidlo si queréis este va a ser el primer capítulo de otra serie que me voy a marcar que se me ha ocurrido ahora por el camino algún truco utilizaré si lo descubrís no lo pongáis en los comentarios no me hagáis spoiler os invito a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y nada hasta la próxima vez que nos dejen salir un besito grande chao 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 chao